Música Ante las últimas noticias sobre los jóvenes y la violencia, hemos creído conveniente el tratar esta semana este tema que es bastante preocupante, porque ¿qué lleva a nuestros jóvenes a tanta violencia? ¿A hacer daño? Como decíamos, este tema lo vamos a analizar y lo vamos a hacer con la psicóloga Patricia Domínguez, a la cual vamos a saludar, ya la tenemos preparada al otro lado del hilo telefónico. Patricia, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué hay? Pues muy bien, nosotros, qué tema que haya sido actualidad, pues siempre nos gusta de tratarlo, Patricia, y en este caso, decíamos, los jóvenes están en una edad difícil, ya lo hemos comentado en más de una ocasión, y el tema, las noticias estas que vamos viendo de violencia, es preocupante, ¿no? Pues sí, sí, la verdad que es alarmante ya, está llegando ya a rozar un poco, una situación preocupante, porque es que ya vamos a meternos todos, no solo la juventud, lo que pasa es que, bueno, que se está dando con más frecuencia a estas edades, pero que estamos actuando ya sin escrúpulos, sin ningún tipo de… los valores se están perdiendo, la educación, todo está pasando a un tercero o cuarto plano, y lo que prima es la individualidad, el egoísmo y tus derechos por encima de los demás, ¿no? Entonces, claro, llega ya un momento en el que ya la convivencia en sociedad se está haciendo un poco difícil, ¿no? Porque es que… pero no tenemos que analizar la delincuencia, vamos, como el titular, delincuencia juvenil, es delincuencia al fin y al cabo, ¿no? Que se den en esa etapa no significa que la juventud sea más agresiva que… no sé, que otras etapas, o que la juventud ahora sea la más agresiva, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que en la sociedad en general estamos, como he dicho antes, perdiendo valores, estamos actuando, pues, de manera un poco… cada uno va a lo suyo y, bueno, no… ese… estar un poquito atento al prójimo, al de al lado, al de… yo creo que eso ya casi que se está un poco, ¿no?, pasando como si fuera una moda, como si el cederle el asiento en un autobús a una persona mayor, a una señora embarazada, o a una persona con alguna limitación, ¿no?, física, por ejemplo, como si eso fuera moda, ¿no?, o el dejarle la puerta abierta cuando va a salir alguien de un ascenso o de un bloque de vecino, bajarte de la acera, ¿no?, lo típico… pues, te estoy poniendo ejemplos que yo, de chica, me han estado enseñando o he estado yo observando, si no por… a través de mis padres, a través de mi entorno y eso parece que es como si hubieran sido modas, ¿no?, que llevan las campanas y ya todo son… ya las campanas no existen, pues eso de la… las conductas estas así de cortesía como que eso ha sido una moda pasajera y que ya eso no… no pega, eso no pega y eso… a mí me da vergüenza cederle el asiento, hoy me da vergüenza decir buenas tardes, entonces, claro, decimos, bueno, pero como que vergüenza, es una cosa que tiene que salir, ¿no?, tiene que salir de ti… son valores que… son valores que aunque el tiempo pase, sea otro tiempo, otra generación, pero que son valores que deben de persistir, ¿no?, o deben de continuar. Por supuesto, pero que una vez que tú tienes esos valores interiorizados, salen espontáneamente, no es que no te planteas si me da vergüenza, no, es que te sale, te sale, ¿no? Incluso te sientes mal si no lo haces, ¿no?, porque, claro, es que como tú lo tienes tan asumido y tan mecanizado, que es que tú dices, no, es que a mí no me entra en mi cabeza actuar de otra forma, ¿no?, es decir, que si yo no me levanto alguna persona, pues con más necesidades asiento que yo, yo me siento mal, ¿no?, entonces, pero habría que analizar, esto es muy… sería erróneo hablar así, es a la juventud, los medios de comunicación, la agresividad, la violencia, eso es por las modas, eso… No, no, un momentito. Vamos a ese adolescente, que a lo mejor ahora tiene 14, 16, 12, ¿no?, la edad que tenga, lleva, pues esa edad, la edad que tenga, lleva todo ese tiempo como una esponja, absorbiendo conductas, imitando, teniendo modelos que imitar en casa, afuera y demás, ¿no? Y aparte ha tenido una educación, ¿vale?, en casa, que yo no quiero culpar siempre al 100% de los padres, porque nunca, no tienen o no tenemos el 100% de la culpa de las conductas de los niños, pero sí que en parte algo, claro, todo suma, todo suma y todo influye, ¿no?, y evidentemente la educación o el trato que le hemos dado al niño influye a cómo va a ser el día de mañana en la sociedad, ¿no?, cómo vamos a entregar a ese niño en la sociedad. O sea, me quiero referir, por ejemplo, a que hemos pasado, ¿no?, de que generaciones, incluso yo no te hablo de la nuestra, generaciones anteriores, ¿no?, un poco más atrás, han estado sirviendo a los padres, o sea, los niños han sido los sirvientes de los padres, tenían que hablarle a los padres de usted, ¿no?, los niños no pintaban nada absolutamente, ¿no?, la infancia era, pues bueno, tú tienes que hacer caso de tu padre y te callas y esto es lo que hay y punto, ¿no?, y no te doy explicaciones y aquí mando yo y, bueno, se ha pasado. En poco tiempo, ¿vale?, en pocas décadas se ha pasado de esa conducta en familia, de ese trato al menor en la familia, a que los padres son esclavos de los hijos, pero hijos que estoy hablando no te digo de 20 años, que tenga que cuidar, ¿sabes?, de nietos, no, niños con 5 o 6 años que controlan todo en su casa y no quiero comer esto y me vas a poner otra cosa y no sé tú qué quieres de comer. Y a lo mejor la madre en el autobús está cansada, por ponerse el mismo ejemplo de autobús, ¿no?, está cansada por tal y cual y se levanta y deja a su niño de 5 años, 6 años, 8 años o la edad que tenga, que a lo mejor podría ir perfectamente agarrado a la barrita y nosotros sujetando al niño y la madre sentada, pues a lo mejor la madre o el padre se levanta para cederle el sitio al niño, para que el niño es el que vaya sentadito. O que vamos a algún sitio y el niño por delante siempre, ¿no? A ver, que sí, por supuesto, que el hijo de cada uno es lo más importante de su vida, pero que tenemos que educar al niño, pues, bajo unos valores y que aprenda también él a ceder, ¿vale? No que le hemos dado el ancho del embudo. Los niños tienen que aprender a ceder, los niños tienen que aprender a frustrarse, los niños tienen que aprender a aburrirse, es que no saben aburrirse, es que hoy los niños no saben ni aburrirse, enseguida, enseguida se aburren y ya no saben, y están, es que no sé qué hacer, es que no tienen recursos, se lo hemos dado todo la tecnología, la tecnología es darle un botón y ya tiene todo un mundo de, cuando él no tiene su imaginación no tiene que trabajar absolutamente nada, porque ya está todo imaginado, montado y hecho, ¿no? Se lo han hecho. Por cierto, has mencionado acerca que los niños deben, tienen que aburrirse y ellos mismos tienen que salir de ese aburrimiento, ¿no? La pasada semana comentamos una noticia que salía también en un artículo publicado y lo comentamos con los oyentes y decía, un tema este también bueno para poder tratar con la psicóloga, con Patricia. Mencionaba, Patricia, acerca de esos valores que principalmente los recoge, los recibe en primer lugar del núcleo familiar, luego están los centros educativos, pero luego también es la sociedad, ¿no? Conforme el niño ya sale, conforme va saliendo a su mundo y demás, es la sociedad en general la que también tiene mucho que ver. Porque no es solo la edad, la etapa, la etapa en la que están, es lo que los hace más violentos. Hay muchos, muchos factores que han influido durante todo ese crecimiento, desde que han sido bebés hasta que han llegado a esa etapa de adolescentes, muchos factores que han influido, ¿no? Y sobre todo también, sí, mucho lo del tema de la defensa del menor. Pero es que, ¿qué pasa? Que ya los niños se saben, todas esas estrategias se las saben, que tienen todos los derechos. ¿Cuántos niños que yo de los derechos del menor me he enterado? Yo, cuando he sido menor, no tenía ni idea de que existían, ni de que existían, ¿no? Y ahora un niño en el momento que a lo mejor tú lo castigas o te pones seria o enseguida ya te dicen, a mí no me toque que te denuncio, ¿eh? Pero se lo dicen a una madre, se lo dicen a un profesor o se lo dicen a cualquier figura de autoridad. Entonces, yo creo que se les ha permitido tanto, 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 que ya se han puesto a la misma altura. Te creen con todos los derechos, pero con ninguna obligación. ¿Qué pasa? Que después salen a la calle y en tu casa sí, en tu casa será el rey de la casa o la reina de la casa o la princesa. En tu casa será la persona que tenga más privilegios que ninguno, ¿no? Pero se acostumbran a esa forma de relacionarse con el entorno, es decir, exigiendo, teniendo que tener ellos siempre la razón, teniendo que tener siempre ellos melón y taja en la mano. Pero, claro, eso será cada uno en su casa que haga lo que cada uno le parezca. Pero es que después va a salir a un entorno, a un contexto social, a un círculo en el que va a ser una persona más, va a ser una persona más. Pero, claro, quiere seguir teniendo los mismos privilegios que ha tenido siempre. ¿Qué ocurre? Que hay niños, ¿vale? Eso no significa que todos los niños tengan que actuar de la misma forma, pero sí que hay adolescentes que salen, se frustran y su reacción o su forma de requerir, ¿no?, exigir esos privilegios es mediante a lo mejor la violencia, ¿no? Y entonces pues suelen actuar de forma un poquito más desproporcionada, ¿no? También se suma que si a lo mejor en casa ha habido modelos un poco violentos, un poco agresivos, ¿no?, no hace falta una violencia física, pero si a lo mejor se ha habido gritos, ha habido, pues, te callas, ¿no?, a lo mejor se le ha tratado a los niños con cierta violencia, con cierta agresividad, los niños después, ¿qué pasa? Que salen a la calle y actúan de la misma forma. Es decir, ellos han aprendido que en mi casa mis padres consiguen conmigo cosas de esta forma, pues yo cuando salga voy a conseguir cosas de los demás actuando de la misma forma. También si sumamos el consumo de sustancias que hoy está a la orden del día y está a la vuelta de la esquina en cual es súper fácil tener acceso, si es que quieres consumir cualquier cosa, puedes, puedes tener acceso a eso, estás más a la mano, pues, claro, eso está hasta demostrado científicamente que el consumo de sustancias aumenta la violencia, ¿no?, y la agresividad. Entonces, claro, es un cúmulo de cosas que, bueno, que hay que tener quizás cuidado, no por cierta atención o mantener un poco más, ¿no?, estar más atento, porque es una etapa como muy vulnerable, es una edad en la que depende mucho de su grupo de iguales, de yo tengo que ser iguales, ¿dónde van sus amigos, su círculo, no va ni su familia? Entonces, ahí sí que hay que tener cuidado porque si a lo mejor encajan en un entorno que no es favorable para el niño, para el adolescente, podemos tener bastantes problemas. Ahí sí que podemos empezar a encontrar problemas. Y también, por ejemplo, si hay un niño que consuma, que no hace falta estar muy, muy, muy enganchado a cualquier sustancia, con que sea un mínimo consumo, pero que sea frecuente, ya esa persona, ese adolescente, a lo mejor en su casa, cuando no tiene esa sustancia, pues puede ir sufriendo ese mono o ese síndrome de accidente de que como no tengo esta sustancia y quiero, pues me pongo agresivo. Entonces, cuando notamos cambios demasiado bruscos en adolescentes, pero ya digo demasiado bruscos, todo el mundo tiene días malos, todo el mundo se enfada, ¿no?, y todo el mundo tiene berrinches, tengamos las edades que tengamos. Pero cuando esos cambios de comportamiento sean frecuentes, ¿no?, y sean desproporcionados, desproporcionados y, además, muy, muy diferentes a como el niño era hace, o la niña era hace poco tiempo atrás, tenemos que empezar a hacer un seguimiento, a estar pendientes, incluso yo recomendaría que si tenemos opción hacer lo mismo que te haces una analítica, a ver cómo tiene el colesterol, pues, oye, una analítica, una prueba, para ver si hay sustancias en el organismo, porque es que a lo mejor confiamos en nuestro hijo, no, no, pero ese es el vecino, mi hijo, ¿no?, ese es el amigo este que tiene, que no me gusta este amigo, pero, claro, a lo mejor tú no sabes que es tu hijo el que está influenciando mal al vecino que a ti no te gusta. ¿Sabes? Que es que el niño sale a la calle y no es que se transforme, pero que actúa cada uno, todos nosotros actuamos distinto, según el contexto, ¿no? Tú no actúas lo mismo en el trabajo que en una fiesta con amigos que en casa de tu abuela. Tienes distintas formas de actuar, ¿no?, y de comportamiento. Entonces, pues, claro, los niños a esa edad es todavía más. A lo mejor nuestra casa es súper callado, ni habla, está tarde en el cuarto, está como casi todos los adolescentes, ¿no?, en su espacio, y después sale a la calle y a lo mejor en su entorno, porque a lo mejor es la forma en la que él o ella ve que es mejor aceptado o es más aceptado o tiene mayor reconocimiento social, es haciendo determinadas conductas. Y entonces a lo mejor cae en esa, por eso digo lo de vulnerable, ¿no? Porque muchas veces por sentirse aceptado y ser valorado en tu grupo de iguales, hay veces que se cometen tonterías como el empezar a fumar, el empezar a realizar conductas que son demasiado tempranas, a edades tempranas, ¿no? Y entonces, bueno, eso sí que puede ir influyendo, ir sumando en las conductas violentas, ¿no? La persona por sí misma, es decir, tú no sales violento, la persona no nace violenta, las conductas violentas suelen ser una conducta prendida. Tú puedes tener una tolerancia más baja a la frustración, ¿vale? Pero claro, si tú no aprendes a gestionar esa frustración y a lo mejor, pues, tu reacción ante la frustración es la violencia, es decir, dar golpes y dar cosas, romper cosas, dar gritos, pues, ¿qué pasa? Pues tú vas aprendiendo a actuar de esa forma. Entonces, o a lo mejor lo has visto en casa, o a lo mejor lo has visto entre tus amigos, en fin, suelen ser conductas aprendidas por observación. Y entonces, claro, tú, al dar esos gripas, al dar esos golpes, te desahogas, te tranquilizas, ¿no? Pero claro, hay que buscar otra forma de canalizar esa frustración. No podemos, los demás no tienen culpa, ni la puerta del salón tiene culpa de que a mí me haya ido mal la tarde, ni mi madre, ni mi pareja, ni mi hijo, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a controlar esas reacciones, ¿no? Y entonces, yo creo que la base de todo es eso, ¿no? Esa tolerancia a la frustración. Las rabietas de los dos, tres años, que es muy frecuente en todos los niños, se suele controlar, ¿cómo? Pues intentando aumentar esa tolerancia a la frustración y con el no. No, 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 que esto no voy a ceder, ¿no? Y no voy a ceder y tú vas a tener que aprender a estar sin eso que tú quieres. Hay padres que tienen menos aguante que los niños todavía y entonces ceden. Ay, es que tú sabes lo que me forma, toma. Ay, toma, 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 tú no te pongas y toma. Ahí estamos fomentando esa agresividad. Ahí estamos fomentando esa agresividad. Ahí no estamos haciendo a la persona tolerante a situaciones frustrantes, al revés. Lo estamos haciendo que cada vez aguante menos y que cada vez sea más exigente. Cada vez sus reacciones son más desproporcionadas. Al ir creciendo, pues claro, a lo mejor del chico lo que hacía es una pataleta en el suelo. Ya con 16 años lo que coge es que te da un puñetazo a la puerta y te destroza todas las puertas de la casa. O te tira, te rompe cosas. Entonces, claro, ya va cambiando esa conducta violenta, pero cada vez va aumentando. Y nosotros lo vamos permitiendo porque para evitar esa conducta, ay, no, que me va a romper la puerta. Toma, 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 yo te doy dinero. ¿Tú qué quieres dinero? Toma, toma. Pero no me... Claro, y somos a lo mejor nosotros los que estamos reforzando y aumentando esa conducta. Entonces, claro, los jóvenes, sí, vale, pero porque les ha tocado vivir ese momento, pero no porque el hecho de ser la juventud por sí tenga que ser violenta. No, claro, no vamos a englobar aquí, desde luego, lo que es la juventud completo, es decir, los jóvenes, pero sí has hablado de conductas que vienen a ser graves, a ver, conductas que son feas, pero llegan a ser, digamos, leve dentro de lo que conducta. Por ejemplo, las vistas hace poco, y como comentábamos en el encabezamiento, de esas últimas noticias, de esa agresión que hay entre los propios jóvenes, incluso el último caso conocido, desgraciadamente, el fallecimiento de otro joven, de Samuel, que esto ha llegado a la prensa, a la justicia. ¿Qué lleva a esos jóvenes? ¿Ya llevan, digamos, un camino realizado de esas, digamos, faltas leves hasta llegar a ese ensañamiento con otro...? Hombre, habría que ver, estudiar cada caso, pero quizás a lo mejor nos encontramos que detrás de esa agresión, las personas que están, los adolescentes que están, porque había menores, ¿no?, quizás esas personas tienen un antecedente delictivo importante, ¿no? Entonces, que no es porque hayan sido jóvenes, ya tengan que se ponga a todos los jóvenes como hay que ver cómo está la juventud, ¿no? Es que a lo mejor ese joven en concreto, o esos jóvenes, pues tienen atrás una historia, pues, de, vamos, de miedo, ¿no?, de a lo mejor en su casa es una familia desestructurada, ha habido en su casa consumo de sustancias, los niños están un poco abandonados, después los niños han ido, pues, haciendo sus cosas en la vida o en la calle como han podido, cuando te acercas a gente que a lo mejor, amistades y entornos que no son los más favorecedores, y te meten... Es que, claro, es que habría que ver qué es lo que... Y si, por ejemplo, hay un consumo de sustancias detrás de todo esto, que también, como dije antes, incrementa toda esa agresividad, ¿no? Es decir, por ejemplo, es una persona, ¿no?, que ha sido una familia, suponte, ¿no?, un poco desestructurada. En su casa no ha habido normas, no ha habido límites, no ha habido nada, el niño ha actuado siempre como le ha parecido y cuando le ha parecido y ha hecho lo que le ha dado la gana desde el chico. Después, por ejemplo, eso, ante las abiertas, las reacciones de violencia en su casa, al niño se le ha dado las cosas para evitar que la líes. Claro, si yo te doy algo para evitar que la líes, yo te estoy reforzando esa conducta. Entonces, tú mañana, para pedirme algo, vas a volver a liarla, incluso más todavía. Para conseguirlo antes. Y yo, cuando empiezo a ver que tú la estás liando, te vuelvas a dar lo que sea. Sale a la calle con una, ¿cómo te digo?, una seguridad en cuanto a que puede conseguir las cosas de esa manera fácilmente, que actúa con el resto de las personas igual que actúa en su casa, ¿no? Entonces, es un comportamiento, la agresividad, una cosa, una conducta que es muy complicada de controlar y de eliminar, porque a corto plazo consiguen las cosas muy rápido. Muy rápido. Yo actúo con agresividad y es que yo quiero algo y para la gente, para evitar mi agresividad, enseguida me da las cosas. Entonces, de cara al agresor, es la mejor conducta, porque, dirá, yo actúo de esta forma, rápido y en 0,2 tengo yo lo que quiero. Si yo actúo por las buenas, las cosas, evidentemente, tardo más, ¿no?, porque tengo que convencer a la persona, por ejemplo, tengo que intentar llevarme a mi terreno, llega a una negociación, llega a un acuerdo, y eso lleva su tiempo. ¿Qué pasa? Que después, evidentemente, la agresividad y la violencia tienen sus consecuencias, tienen sus consecuencias a todos los niveles, a nivel social, a nivel personal, incluso, pues, de temas ya estamos hablando de algún tema de delito, ¿no?, y demás, ¿no? Pero, claro, es que es difícil, ¿verdad?, difícil, en el sentido de que el que está acostumbrado a conseguir las cosas en 0,2, como he dicho, de base tiene esa baja tolerancia a la frustración, son personas que enseguida saltan, no tienen paciencia ninguna, no tienen espera. Entonces, pues, claro, ahora aumentar ese tiempo de espera, esa tolerancia, cuesta mucho trabajo, porque están acostumbrados a conseguirlo en, ya te digo, en melónitas en la mano. ¿Cómo le haces tú a una persona que aprenda a esperar, que hay que aceptar el no, que a lo mejor si hoy no se puede hay que esperar, hay que posponer esa meta o ese objetivo que yo quiero, lo tengo que posponer, las personas que usan la violencia no están acostumbradas. Eso en cuanto a mi capricho y mis necesidades. Pero es que después tú, es que como yo soy, lo más importante, yo soy egocéntrico y soy centro del universo, pues el resto de personas, es que no, es que ya no tengo valores de mirar por el otro, ¿no?, la empatía, el ponerme en el lugar del otro, ¿no?, porque es que no, es que siempre he sido yo el que me he puesto solo en mi lugar. O sea, no he tenido, o ni me han exigido, ni he tenido necesidad de ponerme nunca en el lugar de nadie. Entonces, pues claro, eso también es muy importante, ¿no?, para trabajar y eliminar la violencia, la empatía. Porque si tú tienes empatía y te pones en el lugar del otro, tú sabes, tú puedes pensar y decir, oye, es que si yo le tratara así se va a sentir mal. Pues es verdad, ¿no?, venga, voy a controlarme. Pero las personas así como que actúan con esa violencia, empatía cero y, ya te digo, paciencia ante la frustración o que tengan que posponer, cero. No tienen ningún tipo de... Todos piensan y miran por ellos mismos. Por ellos mismos. Si a mí no me gusta algo, o estoy en contra de algo, a mí no me gusta, yo qué sé, tú, como este chiquillo, ¿no?, que decía que era lo... porque era homosexual o porque no sé qué, ¿no? A ver, a lo mejor yo estoy, por el motivo que sea, yo a mí, pues no puedo ver a lo homosexual y ahora se me pone un homosexual por medio, pues me lo quito del medio como me dé la gana, porque para eso yo tengo todos los derechos sobre todo el mundo, ¿no? Entonces eso es el... en parte ahí también hay que trabajar, ¿no? El que tenemos que educar a los niños con límites, con normas, que aprendan a frustrarse, que porque le demos más cosas no vamos a ser mejores padres, no van a tener mejores recuerdos de nosotros y no van a querer más, que a los niños no se le compran con eso, a los niños se le compran, ahora se le compran. Voy a quitar la palabra, ¿no? A los niños los atraemos con momentos, con recuerdos, con pasar buenos ratos, pero por comprarles más cosas el niño no te va a querer más, al revés, nos va a utilizar, porque sabe que como nosotros le compramos todo, pues cada vez que quiere algo se acerca, pide, tiene lo que sea, ya no nos quiere, no nos utiliza. Vamos a aprender a racionarle las cosas a los niños. Que se puede, ¿no, Patricia? Perdona, se puede. Ya coja una edad de adolescente avanzada, digo por los padres, por parte de los padres, porque nos ponemos en el papel de ellos, se verán un tanto frustrados como tal, ¿no?, como educadores, pero ¿puede tener remedio? ¿Se puede reeducar a ese hijo o a esa hija? Sí, 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 por supuesto, todo es reeducable y todo se puede, no te digo a lo mejor volverlo como un calcetín, pero sí que se puede controlar la situación, ¿vale? Lo que pasa es que hay que estar muy concienciados. Es importante que si ambos padres están a cargo del niño, que los dos estén de acuerdo en todo, que no haya fisura entre ellos, porque entonces la mayoría de las veces ese es el problema, que hay diferencias entre los padres, y el niño o la niña se aprovecha de esa diferencia y manipula uno y otro a su antojo, ¿no? Y si están separados y tampoco hay acuerdos, más todavía, más todavía, porque entonces empieza el chantaje, empieza, en fin, ahí ya entonces ya es una bomba, ¿no? Pero aparte de que se puede controlar, se debe, se debe, ¿no? Es que se nos meta en la cabeza, que porque le demos más caprichos a los niños, le compramos más cosas, no vamos a conseguir más cariño de él o va a tener una idea mejor de nosotros. Vamos a hacer una reflexión, con esto ya termino, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, de chicos decíamos, hay que ver mi madre o mi padre, qué pesado es, que está encima, que no sé qué, pero tú, cuando tú ya creces, dices tú, mi padre me educó, mi madre me educó en este aspecto muy bien, porque me puso no sé cuánto, me puso firme, porque mi madre, si yo hacía una tontería, yo ya estaba castigada y gracias a él, ¿no? Ahora sí recordamos eso, esas situaciones en las que ellos nos controlaban como algo a agradecer, ¿no? Sí. No recordamos si nos compraron más chucherías o más juguetes o más, eso no lo recordamos, pero sí recordamos esos momentos en los que han controlado nuestra conducta y nos han educado lo mejor posible y, bueno, que en ese momento nosotros evidentemente no lo veíamos bien, ¿no? Porque nosotros queríamos el ancho del embudo. Pues con eso es lo que tenemos que quedarnos, ¿no? Que aunque ahora mismo digan, te odio, te no sé qué, qué mala madre o qué mal padre eres, no te quiero, ¿eh? Que no, nosotros lo estamos haciendo bien y estamos, digamos, haciéndolo por conseguir una conducta el día de mañana pues lo más adaptada a la sociedad posible y lo más favorecedora para la vida adulta, ¿no?, de ellos, ¿no? Debemos ser firmes. Sí, sí, sí. Debemos mantenernos firmes. Oye, con diplomacia y con una beca letra de arena. Que tenemos que decir más veces no. Que hay veces que, ay, mi niño, hay que decir, ay, venga, vale, venga. No, que tenemos que decir no. Tenemos que poner límite. Que el que una familia tenga más recursos económicos no significa que el niño tenga que tener más caprichos. Que no, que aunque tú tengas recursos económicos, el niño tiene que... Tú te lo has ganado. Enseña al niño a ganarse también su recompensa y que se esfuerce, que valore lo que es el esfuerzo para conseguir las cosas. Entonces, hay veces que queremos a lo mejor protegerlos tanto y, bueno, como yo tengo esto, quiero darles al niño todo lo que pueda. Solemos pecar. Solemos pecar en ello. A lo mejor ese, claro, hay veces que fallamos, ¿no? Sí. Entonces, bueno. Bueno, Patricia, no nos queda mucho más tiempo. Hoy hemos querido tratar acerca de los jóvenes, los adolescentes. Hacemos mención también a la violencia, lo que, digamos, pueda desencadenar ya ese... Todo ese transcurso de los años, de la vida de ese joven, pues pueda acabar como hacíamos, como decíamos, esas agresiones también físicas, violencia hacia sus semejantes. Los padres, ¿qué mensaje podríamos enviarle a esos padres, Patricia? Pues, mira, vamos a empezar. Primero, los que tenemos, tienen niños más pequeños, que estamos, digamos, todavía en proceso de... al principio, vamos a retomar los valores que nosotros hemos tenido de más pequeños, que no es cuestión de moda, que no es cuestión de moda. Es cuestión de, bueno, de tener una vida adulta lo más sana posible y su vida, en fin, encajar lo mejor posible en una sociedad. Retomar esos valores, tener normas, tener unos límites y, evidentemente, que los niños aprendan a frustrarse, que los niños aprendan a esperar. Que a lo mejor yo les puedo dar lo que me está pidiendo ahora mismo, pero ahora les voy a decir que no, que tienen que esperar dos días. Los niños tienen que aprender a esperar. Y tolerancia, por favor, eso es lo principal. Tolerancia y respeto. Si nosotros sale alguien en la tele y decimos, mira el mariquita este, anda, que le dé no sé cuánto ajuque, qué coraje le tengo. Si nosotros a lo mejor, de cualquier cosa que sale en la tele, o alguien de raza, ¿no?, de otra raza, de color, mira el negro, y lo hablamos así en plan despectivo, eso, los niños están recogiendo toda esa información. Entonces, nosotros somos ahora mismo el modelo peor para esos niños, ¿no?, en cuanto a instaurar el valor del respeto y la tolerancia a otras personas. Entonces, eso hay que mirárnoslo nosotros mismos y tener mucho cuidado en casa sobre esos temas. Porque lo decimos a lo mejor incluso, bueno, de broma, pensamos que el niño no se está escuchando, que no sé cuánto, pero los niños, sin que tú te des cuenta, te están observando. Y entonces hay que mirarse mucho, por lo menos lo que esté en nuestra mano, que es cada vez que estemos en casa. Y afuera no sabemos qué modelos tiene, pero nosotros vamos a ser responsables de lo que hacemos en casa, ¿vale? Y entonces, por eso, tolerancia, respeto y todo lo que he dicho, ¿no?, límites y que se frustren, que se frustren, que se aburren y que digamos no las veces que haga falta, ¿no? No les va a pasar nada, al revés. Lo van a recordar más que todo lo que nosotros le podamos regalar. Cierto. Bueno, pues, Patricia, agradecerte la atención prestada una semana más por estar con nosotros y te esperamos la próxima, ¿de acuerdo? Muy bien, aquí estaré. Vamos a recordar, antes y antes de despedirte, desde luego, recordar también dónde se encuentra vuestra consulta, la de tanto Patricia como la de José Antonio Casa, que es logopeda como psicólogo, vamos a recordarlo. Pues, mira, estamos en Avenida Miguel Mancheño, bloque 6, bajo E, de España, ¿vale? Ah, otra cosa, María José, quería comentar antes de terminar. Para recordar, se han abierto el plazo, no tiene nada que ver ahora con el tema que he hablado, pero quería comentar una cosita. Se han abierto el plazo de las becas para niños con necesidades educativas especiales, de tema escolar, ¿no? Entonces, está abierto hasta el 30 de septiembre. Si hay algún niño que necesite atención psicopedagógica o de lenguaje para rellenar esta beca, porque tienen que presentar el presupuesto de un gabinete y demás, de un profesional, que nosotros, pues, también llevamos ese tipo de becas y que pueden ponerse en contacto con nosotros para cualquier información al respecto, sin compromiso ningún. Bien, ¿hemos recordado el teléfono, Patricia? Pues, el teléfono es el 956 70 36 55. Muy bien, pues, muchísimas gracias y hasta la próxima. Buenos días. A vosotros, un saludo.